hola familia como están sean bienvenidos a un nuevo videito de calor de frescura como yo ah no hombre miren nos hemos venido aquí al caluco creanme que siempre decíamos vamos a venir vamos a venir como que viviéramos lejos verdad si estamos que a 20 minutos de sonsonate máximo 15 con luís en moto en 5 no entonces nos hemos venido como más adelante de la cueva estamos en un parqueo que está al lado derecho y está bien amplio bien bonito porque pues vos puedes parquear si te quieres meter a la milpa ahí te mete y no te dicen nada si se quieren meter al cañal ahí se mete y no le dicen nada y aquí cobran 1.50 ya les voy a grabar más adelante para que ustedes pues vean dónde es que estamos ubicados y usted llega al parque de caluco y donde vea la iglesia la iglesia aquí hay una calle del lado izquierdo y usted se mete está créanme que está súper fácil para que ustedes puedan venir aquí y más ahorita que está haciendo un calor terrible no créanme que cae bien una bañadita una sopiada así que si son nuevos los invitamos a que se suscriban y den todo vídeo miren a él la van a encontrar aquí siempre en el parqueo aquí la van a encontrar de qué hora a qué horas es el parqueo mire aquí hasta que salga el último es que si en los fines de semana se llena bastante verdad no hay lo bueno y si se van a las ocho de la noche como ya que galán ya usted ya cierra tranquilo vaya mire qué bueno porque en el parqueo y cobra 150 el horario no importa así que ya está mañana para darle con algunos 57 días muy amables muchas gracias y fíjense que eso que el día de semana está bastante llenito y miren yo mi traje de baño ya puesto mira ya preparada yo sí dicho porque yo solo me chuloneo y ya no nombre no porque me tiene que quitar un vestidero a chulonearte ponerte el bikini no yo me lo traje puestecito porque ahí mismo me chuloneo y ya camino uno puede encontrar variedades de puesto de sopa de gallina pero la verdad tenía como que ni mil años de no venir por aquí entonces no sabemos en realidad cuál es la buena y mire el camión niño luisito hagámonos a un lado sí porque si no no pasa nosotros aquí nos bautizamos con luis y no sé y hoy solo venta de sopa de gallina por toda manera aquellos tiempos cuando miren aquí lo cuando yo venía aquí cuando mi abuelo que en paz descanse que él nos traía cada fin de semana bañarnos aquí con mi papá aquí veníamos a disfrutar cuando uno estaba cipote pero como ya uno crece ya no ya no viene por estos lados estamos viendo de este lado del río estamos viendo una cantidad de platos desechables que hay tirados en el río gente cuidemos el medio ambiente nada cuesta meterse la basura debajo el calzón y llevársela para su casa así como se lleva el teléfono lleves de la basura ya cuando ustedes vienen por aquí se mete a este callejoncito antes no había eso fíjate amor que vos te podías meter donde vos quisieras si es cierto antes se cobraban pero ustedes en su época les cobraban o no y a cobrarte y hoy todo cerradito pero te puedes meter de todos modos y hoy en libre acceso pero hasta allá adentro está lo que es la famosa cueva del amor nos acompaña el día de ahora rosal y rosalba que ellas pues allá van a disfrutar de un pedicure spa gratis natural no artificial verdad es como se siente de andar en estos lugares de antaño lindo la verdad venir a ver porque en mi juventud esto no estaba así estaba río pero no había las ventas así que están sino que eran como campitas las que estaban pero ahora estar viendo todo esto porque eso quiere decir que va creciendo el turismo y pues la gente lo está apoyando eso sí y lo bueno que es barato la entrada y la sopa nombre y créanme que hemos probado sopa de gallina en otro lado y no es como la de aquí es que yo le digo a luis que la sopa la hacen del río ahí agarran las aguacaladas y por eso es rica exacto entonces sí entonces yo dios que por eso es buena bueno yo le voy a dar el ok si como era venimos al nuevo lugar ahí si no sé cómo venimos ahí todos venimos por igual por primera porque aquí no había venido esto es primera vez así que nos perdona si llega a salir feyuca la sopa va esto es algo nuevo entonces para los días si sabemos que está el otro chutecad y el paraíso no sé qué es así es buenísima está recomendada y está recomendada pero nosotros queremos con luis es meternos a la cueva entonces mi deseo es que vamos a salir tres ahí y ahí va a ser el amor y hoy si va a salir la niña en la cueva así hasta musicón hoy y louis menos mal que quizás van digo yo que no no había nadie mira este garrote hay de trompado si gran se iba bienvenidos al turismo de la cueva restaurante con la sopa de gallina india todos los días los nacimientos de aguas termales mirando yo estaba todavía hay sopa ahí entro yo mirar me voy a echar un baño de 75 centavos y tres horas se pueden tres horas se pueden tres como de gallinas 25 para cuatro que incluye a mirar a ver de todo vaya así que vamos a pagar cuatro somos cuatro sí sí la sopa y la 25 vale sí pero nosotros vamos para la entrada nombre no se preocupe dejen aunque sea una vez y tres horitas tres horitas de no déjenme aunque es una vez en la vida no ya me van a criticar no crea como es barato y estás pagando mira si ustedes pueden tocarla y cantar la puedes hacer cara o que dejan hacer y mira qué chivo va si se te mete ese espíritu de cantante va actor y toda la onda lo pueden hacer aquí aquí está una bajadita tengan cuidado si usted padece de la rodilla se embresca tenga cuidado no hay de trompa va es que todo esto es artesanal bicho si no crea esto es rústico si eso sí no necesitas nada de eso vos ahora necesitas el cuerpo y mi espíritu y te metes al río con todos cantando ya me voy a cantar ahí la mira la de toquichas ay si los cocos si vaya a mirar un fresquito de coco para calmar la sed roselín no hay de la que tal a los salvadoreños está rico está bueno si hombre vamos a probar como nos puede saltar unos pocos ya cuando ya está lleno está bien está bueno fíjense no me que le quede chicas mira llegó el sopón gallinita qué rico mira pata seca como las millas mira gracias mira yo me quite la camisa porque si está haciendo bastante calor ya me estoy pelando el hambre miren mira guachá mira mi estómago ahorita míralo educado ahorita está educado pero cuando yo le doy el diartar se me pone mal criado y grave vaya voy a agarrar este yo me agarren y la luis la mera pilsen yo la luis la luis la mera pilsen va a agarrar vaya así que vamos no esta sopa nunca no esta sopa nunca ajá pero yo no lo que no veo cucharabos yo creo que así sopiado baja subsoneado ¿Ya vieron la llada que tienen allá? Sí, ya vieron la llada No está mala, ¿verdad? ¿Está fija? Sí, como yo Está bueno Y no puede faltar la cebollita Curtida con su limón Tortillas tostadas Para los que nos gusta quebrarnos los dientes Y este pollo rechinado Miren, se pasó de asado Ahora te vamos a probar la gallina En sí, la gallina es dura ¿Me da más que tiene sabor? Vale, eso es otra ¿Está bien o no? Lo que sí, sí está dura Pero ya nos van a traer bien las cucharas Para usufiando Solo que yo lo siento mucho Pero lo que es el... El loroco Sí, tiene un montón Tiene un montón de loroco ¿Por qué no le gusta? Ay, sáquenselo Ajá Hasta elote tiene, fíjate Tiene elote Sí, tiene elote Tiene zacate Montes Montes Mira, hasta el lotito le han puesto Mira Mira Guachá Ay, pero está bien caliente Aquí uno tiene que soplar con todo A quedarte sin pulmón Ahí entro yo a echarme un jacuzzi Ah, güey Mira, ya le pusimos limón Y a esta cebolla Sí me gusta Mira, Luisini Ah, esta sí es rica? Esta sí es rica Mira Yo sé qué está diciendo Esta sopa Ay, sí, yo sé ¿Quién, mamá? Marvin y Nia Blanca Ahorita están así Yo quiero dejar sopa Sí Sí Son hechos fantásticos La sopa de gallina Sí Yo sé por qué Se quieren Ah, no Ya sé por qué Se quieren venir a solzonarte A la sopeada Que les queda cerca Sí Miren, cada fin de semana Uno viene a echarse su sopa Bien rico Como dice Rosalba El que no llora No mamá Así que pues Hoy sí Nos vamos a disfrutar De estas agüitas Bueno, esta sí Es la calientita Ya le llamamos como Ni helada Ni tibia O no sé cómo Pero ahorita Me vamos a meter Las pizuñas Pero lo que sí sé Es que esta sí Es calientita Así que nosotros Lo bueno que uno Donde sea Puede poner Los telengues Que uno traiga Todos los tiliches Vos los tiras Y te metes a bañar Así de fácil Así que Aquí los dejo Mira, yo corriendo Me soltaría Amarrada Mira, ve Bien amarrada Bien amarrada Me tenés Gracias Gracias Aquí anda mi ame Ayudándome Los chaperones Pues sí Pero no es malo De lo calienta Lo helado Bien va Es malo va No Y ya se metieron Ustedes Y está caliente Caliente Sí, hombre Ahí le voy a decir Y se suscriben Eso Pero venga a meterse Venga a mi compañía Sí, venga Aguáñense conmigo ¿Cómo fue? Va Ella le hizo Los ojos a ella Mire, venga Son lentes de contacto Son suyos Con lentes de contacto ¿Qué crees? O chica no se me puso a dudar Ya me puso a dudar No, son de ellas Son suyos Son suyos Los de contacto Son como ¿Te interrumpo un ratito? La déle ahí Hácelle, déle, déle Babacillo Va, déle Vamos a enseñar los ojos Venga pues Abre los ojos de ella Mira, abrenme bien los ojos Así ve Abre los ojos Abre los ojos Mira donde nos visitan De La Libertad De La Libertad viene ¿Y qué tal les ha parecido aquí? Pues Bonito Ya con esta vez Son Tres veces que venimos Tres veces Y traímos Allá no es su discoteca Mira, allá no es su discoteca Mira, allá no es su discoteca Traemos aquí El museo Traemos todos los poderes El primero DJ Mire Él es el DJ Él es el DJ Hasta mixer y todo traemos Mira, qué chico ¿Venimos preparados? No, eso veo Poner ambiente Sí Y así para las vías Bien galambas No, ve Allá damos el botellón Para afinar Afinar la voz Para afinar la voz Hasta el galillo Vaya, mire Pero yo me voy a chulonear Aquí ¿Me da permiso? Dele ¿Quiere verme? No, pero No hay problema Aquí todo Todo es playa O aquí en sopa Me van a hacer Está caliente No, pero ya cuando se meten Ya no hay problema Ya no hay problema Ya abajo este helado Muy caliente Está caliente Ya abajo este helado No, hombre Es usted casaca Me está dando No, huevo No, ya abajo Segura Sumo se ya va a ver No, no Aquí al sopa No, déjeme Esto que ahí está bañando Es que me tengo que ambientalizar Primero Pata por pata A ver el chorro No, mire Está bien helado Es que está helado Va que está bien helado No, no me metas Porque Es que voy grada por grada Para que el cuerpo Pues sí, ¿verdad? Vaya caminando Vaya entiéndole ladito Más caliente No, qué tremendo Aquí se me va el dolor de rodillas Pues sí, se puede estar mal Sí, va Mire, yo ya estoy vieja Bien, ¿cuántos años crees que tengo? Cuarenta ¿Cuántos años crees? Le calculo uno Unos treinta y dos No, ya me voy a ver Hoy si te fallo Hoy si me echo la panzada aquí Treinta tengo Vale, pero por dos o más Ya vio, ya vio que soy vieja Ya la rodilla ya no me va Quince tengo yo Qué galán Vaya, ve que está helada Va que está helada No, está caliente Pero está rica Mire, con que acaba de estar una gran sudada con la sopa Y a sudar aquí Pero esto la va a ayudar Cree, sí Que la sopa no ayudaba Cómo no Meta y mitad Y la de arriba está helada Ni caliente ni helada Es que donde más arriba va más calientita el agua Está más rica que ella, ¿qué es? Sí, pues sí, pero no está malo No está malo Véjense, aquí va a sudar la calentura Hoy la de a noche Más allá, ve que amemos el pego Nos terminaron de mojar No, pero está bueno La verdad está bien caliente Está caliente ¿Ya está más caliente? Sí, ya está más helada Sí, ya está más helada Esperate, no Esto el estrés me va a quitar Solo por eso voy a suscribirme al canal Véngase esto Le voy a like y le voy a comentar Ya está helado aquí Oye, oye Ya saben los puntos de aquí Ya saben si acá va todo bien Como no va a conocer los puntos helados Un saludo a alguien ahí Un saludo a toda la raza Soriano ¿Qué es Soriano? Soriano, trinado somos El apellido Para la familia entonces Para la familia Está bien, fíjate Esto está bien, la verdad que sí Está calientita Sí Sí, recomendada Sí, recomendada Y el estrés que traía Ya la dejé aquí Sí, yo pensé que no me iba a bañar Fíjense Porque sí, la música y toda esa onda Pues ya no gana nada uno Pero sí, está bastante rica Pero esta no crean que queda llena Esta la vacía Sí La vacía Todos los días agua limpia Todos los días agua limpia O sea, la botan La llena, la botan Y así, así que No, no está bueno Bien rica está el agua Esta huita viene de Yacivita Obvio, es del volcán Pero está caliente Aquí pueden venir dos Y echárselo A agarrar el barrote No, pero sí, está bastante caliente Lásima que el niño no puede pasar aquí No, aquí tiene balacrísico De la rodilla Sí Huevos Métete por lo que no está en la rodilla Mira, ahí va la Casi probándole agua Rosaline ¿Está al lado o caliente? No, caliente Está bien caliente ¿Está bien caliente esa salva? Sí, demasiado caliente Sí, demasiado caliente No, está caliente No, como que es agua para café Aquí está el río corriendo Allá abajo hay más gente Y la huerta es súper, súper, súper clarita Sí Maravilloso ¡Ustedes saludos! ¡Hola! ¿Estás disfrutando? Sí ¿De dónde nos visitan? De Los Ángeles, Santa Ana De Los Ángeles y Santa Ana ¿Primera vez? Segunda vez Vaya, me alegro que disfruten Sí Este es un lugar maravilloso Sí, la verdad que sí ¡Mágico! ¡Galán! ¿Están ahí va? ¡Uy! ¡Una sirenita! ¡Una sirenita! ¡Una sirenita ahí botando la estrepa! Ahí relajado, todos los bruscos ¡Está bueno! ¡Adiós! ¡Un saludo que quieran mandar! ¡Desde Calucos! Desde Calucos Cadulo Hacienda ¡Be�리os! ¡Qué Åres! ¡Yale la gente estáあの participando! ¡Aaah, allá también hay más gente! ¡Ray la gente está allá! ¡Ay, allá está el bichini! ¡No te puedo bañar! ¡Hoy no! ¡Ay, no va el bichini! Mi rodilla ¿Está histórico o no? ¡Mentiras, me habían estafado aquí! Me dijeron que era curativo y qué tuerca ya es suficiente un rato estar ahí relajado pero aquí como que había más gradas y se ha ido como lavando y fijate quizás se ha ido lavando me imagino que esto era más o sea hasta aquí pues también y poco a poco se ha ido lavando porque esos palos están las raíces afuera sí es verdad ajá entonces me imagino que era así el volcán para abajo así que después yo me voy a secar ahora yo creo que van a escuchar un poco diferente porque quería mostrarles de que el regalo que me hizo Tito Crespin que hace poquito nos vino miren ahí van a escuchar ustedes la diferencia de cómo hemos venido grabando con este micrófono al principio fue con el de solapa tienen señales de que estos micrófonos creo que son como casi de los últimos el vídeo mic 2 y la verdad que esto está bien bonito porque a la vez nos va a servir para los ojos o pocos como que decís porque tiene una entrada que se conecta aquí que es un cable que pedimos a la computadora y así podemos hacer como montar la voz y créanme que se escucha bastante bastante bonito esto si no venía venía otro cable pero muy delgado pero como éste ya lo teníamos nosotros sólo lo conectamos a este y aquí ya queda bien ya queda bien así que ustedes van a escuchar la diferencia déjenos en los comentarios desde que comenzamos a grabar activamente lo pusimos lo pusimos desde que empezamos a grabar para acá lo pusimos y vamos a probar ahorita para que vean vaya ahora sí ya le pusimos el micrófono es el churute que le enseñamos eran volados eran masacuatas así que yo creo que sí es que la verdad si se va a escuchar la diferencia así que déjenos en los comentarios que les parece el nuevo micrófono que tenemos ahora gracias si se escucha la diferencia gracias a mi amigo que pues él siempre nos está apoyando en todo lo que él puede yo siempre se lo voy a agradecer porque pues nos apoya bastante ya sea lo que él pueda yo le agradezco con todo mi coro así que ahí ustedes van a escuchar la diferencia para las bandas y porque fíjense vaya él nos dio los rojos los de solapa yo lo que ando en los inalámbricos tito 3 ping me lo dio hombre pero ahora las bandas las vamos a grabar con este micrófono y va a quedar bien chivo y los correos y todo lo que se viene ya va a ser grabado este es cuando pues queremos grabar la banda y cosas así ya los de solapa va a ser para para que no me escuche solamente yo y no el contorno a menos que yo ande con personas alrededor mío pues ya ocupamos ese micrófono hoy sí se acabó la cora ya nos vamos voy triste nada mentira puedo regresar las veces que quiera en 5 estamos con Luisini en la moto si de la van a creer fíjate no mentira no Luisito maneja lo más a 50 60 60 en carretera es lo más que el niño Luisini maneja no se crean pero salvadoreño que se respeta se va mojado para su casa Rosalba venga miren para que vean que no es paz salvadoreño que se respeta se va mojado va cabal me en mi pelo ves ella es mojada se va va y no se la pica va no importa no para nada ay si yo feliz solo que le quema la piel a uno el agua pero bueno eso es lo de aquí verdad lo rico y natural natural agua de esa que que la leña la calienta para nada y vos Rosalyn que sentiste te gusto si todo bien pero después las vamos a traer a otro lugar si o lo que no sentí que me mordieran los pescadillos era en el río no es en el río para la próxima entonces si para la próxima lo bueno es que hay hay donde venir y venir conociendo a cada rato verdad así que nos despedimos de este vídeo espero que les haya gustado nos vemos un próximo vídeo adiós